hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de el rey para que les habla su amigo after bueno chicos tenemos las notas del parche 5.1 b de wild rift una versión cargada de cositas nuevas tenemos cambios de balance jugabilidad los records de mi fortune y derribe también tenemos eventos una parte 2 del modo de calista las esquinas de bandas los cromáticos en fin muchas cositas nuevas interesantísimo el parche así bueno como siempre les invito por supuesto a dejar un buen like si les gusta este contenido y suscribirse para que no se pierda absolutamente nada de lo que se viene en wild rift así que bien comenzamos hablando de el nuevo modo de juego digamos o la parte 2 no de batalla final modo desafío porque en este parte se atrap esa segunda parte del modo de juego de calista es una especie de modo sin fin donde vamos a continuar viviendo una aventura con calista mientras enfrentamos a la orden del hierro ciertamente la versión que vimos a principio el parche fue un poco incompleta bastante cortita todos nos quedamos como con ganas de más o qué pasa aquí así que bueno llega la segunda parte es un modo yo creo que lo que va a hacer es que tenemos rodadas e infinitas se aumenta la dificultad y bueno ojalá veamos algo nuevo de lo que será este modo de juego y no solamente va a estar disponible el día de hoy sino que también llegará con un evento así que las dos cositas llegarán junto con el lanzamiento del parche así que atentos porque asedio a las islas bendecidas un evento que va a estar disponible junto con lo que sería la fase 2 del modo de juego y simplemente por jugarlo vamos a conseguir recompensas obviamente no está no dice exactamente que ya lo veremos cuando aparezca en el juego en cualquier cosita les traeré un vídeo hablando sobre eso no bueno esa de matar disponible el día de hoy también tenemos otro evento que se llama travesía de la maestría y esta versión recuerda que miss fortune y riven va a recibir cambios en su jugabilidad así que lo que va a ocurrir es que si jugamos con ellas vamos a recibir recompensas como energía poro es lo que nos deja caer ahí riot me imagino que esta querida empresa y también prepara las motas azules para ese evento y bueno va a estar disponible el 29 de mayo también tenemos el evento la celebración del orgullo que va a estar disponible el primero de junio y ese sería realmente los eventos que veremos durante este parche 5.1 b así que bien hablemos de los cambios de balance ponemos cosas interesantes y empezamos con abumo nuestra querida realmente momia triste que es cierto que no la viene pasando muy bien en la grita salvaje así que le va a aumentar lo que sería el daño base de su segunda habilidad 5 más por nivel y también el daño de escalado por parabilidad anteciba de 1 a 1.6 por ciento de base al nivel que hoy irá desde 1.4 hasta 2 por ciento siguen una leve mejora para como en este parche y bueno seguimos con aurelion sol porque bueno el mitrena más baneado de este juego obviamente está haciendo estragos no en la grieta así bueno en cuanto a la primera habilidad reducen el alcance máximo del fuego estelar ya que sus enemigos obviamente están teniendo problemas para acercarse a él y también reducen la velocidad de movimiento durante el castillo de la vida así que va a ser un poco más lento va a ser en menos rango y también la tercera habilidad reducen el alcance de lanzamiento de singularidad así que en esta ocasión yo creo que no tocan ninguna estadística de sus habilidades como tal sólo buscan que aurelion sea un poco más vulnerable no en combate seguimos con brand porque tenemos cambios y bueno sus estadísticas básicas la vida por nivel la aumenta de 95 a 104 su segunda habilidad reduce el costo de maná 10 menos por nivel pero en la tercera habilidad el daño base le quitan 10 menos por cada nivel así que es como bufeito medio ajuste no lo que van a hacer con este campeón continuamos con garen porque es cierto que la viene pasando bastante mal no en este este meta realmente de walriff así que bueno en la pasiva aumentan la relación de vida de su pasiva así que va a estar un poquito mejor en cuanto a la fase de líneas y en la segunda habilidad antes la duración de la reducción de año iba en base al nivel de la habilidad y ahora será cuatro segundos fijos en todos los niveles lo que obviamente mejora su desempeño en los primeros dos niveles y ya el tercer nivel realmente de la habilidad es exactamente igual cuatro segundos y antes es cierto que cuando llegaba cuando la maxi abas tenía cinco segundos así que ahí es donde viene un poquito el balance de estabilidad pero bueno realmente le ayudar mucho en fase líneas a lo que es la pasiva más esta duración realmente la reducción de año en fase líneas va a ser bastante bastante bien pero bueno esto no es todo chicos porque también aumentan un 10% la reducción de daño durante el primer segundo de la segunda habilidad y en cuanto a la tercera el daño base permanece igual pero aumentan el escalado segundo daño de ataque un 5% más en todos los niveles así que un garen bufeado para este parche vuelve garencito a la tople seguimos con grave porque lo que van a hacer este campeón realmente tiene muchos problemas últimamente en el meta en cuanto a la pasiva mejora el daño de cada bala un 10% más cuando usas el filo infinito así que bueno se en una aventura bull mucho más agresiva de grave para mejorar ese daño así que se acuerdan el filo aumenta el daño de por bala de la pasiva y en cuanto a la primera habilidad el daño de la primera fase cuando castea la habilidad como tal aumentan el daño base 10 más por cada nivel y el escalado sigue siendo exactamente igual ahora continuamos con jarvan porque cuando las técnicas básicas la relación de vida base de 9 pasa a 12 y en la segunda habilidad aumentan el escudo no a la estadística base la aumentan y también le dan un por ciento más de su escalado por tu vida máxima en cuanto a la realización del escudo un 5% más en todos los niveles y que esa segunda habilidad bien buen bufedo realmente para jarvancito y la tercera mejora en el aumento de la velocidad ataque cuando usas el estandarte 5% más también en todos los niveles y que menos jarvan bufeados un cambio que ciertamente no se ve mucho por la grieta así que creo que ahora sí lo vamos a dar un poquito más en esta versión continuamos con que hablando de los campeones olvidados mucho entre me escribe dice after cuando le van a hacer un recuerdo a esta cosa o lo van a mejorar porque ciertamente se ha perdido en el camino y bueno en cuanto a estadísticas básicas la armadura base se lo aumentan de 30 a 34 la mora por nivel de 3.5 a 4 esto obviamente le ayudar mucho más en fase líneas contra campeones de daño físico y en cuanto a tercera habilidad aumenta un poco el daño de la tercera como saben que es en base obviamente la vida perdida del objetivo así que lo veremos si con estos cambios que él queda un poquito mejor en esta versión continuamos con que que ciertamente está haciendo mucho daño desde hace un tiempo rayos no es reciente pero en esta versión le van a tocar un efecto en la segunda habilidad reduce el escalado según su año de ataque a 110 por ciento y en cuanto a la definitiva también van a reducir su escalado también un 10 por ciento menos solamente lo que sería las estadísticas base de las habilidades que es exactamente igual esto lo que va a hacer es que obviamente va a ser un efecto para lo que sería el king asesino que es el que está realmente guanshoteando por toda la grieta ahora continuamos con maestro y porque la segunda habilidad tiene algo nuevo y es que la reducción de daño de los 0.5 segundos eso realmente cuando realmente canalizas la meditación ahora simplemente va a continuar aunque ésta se interrumpa ya sea porque lo estunea lo que sea eso no se va a cancelar vamos a decirlo así esa mecánica que le agregaron en el tercer habilidad los ataques básicos va a tener 5 menos a nivel 1 a nivel 2 que exactamente igual 5 menos a nivel 3 y cuando más sea la habilidad será 10 menos de daño base pero también producen un 5 por ciento de su escalado por daño de ataque así que no un error feito vamos a llamar así un error feito para este campeón en cuanto a miss fortune finalmente ya los cambios en su jugabilidad tenemos una nueva pasiva y es que ahora va a ser aplicar realmente esta pasiva al atacar a capeles enemigos o monstruos épicos con tres acumulaciones el daño que realiza mi fuerte el objetivo aumenta en un 8 por ciento que realmente escala con el nivel del campeón así que esta pasiva simplemente lo que va a hacer es que va a aumentar el daño total del cambio ya sea tus ataques básicos tu sabía así que realmente creo que va a combinar bastante bien con el kit de miss fortune y en cuanto a la primera recuerden que el rebote es cierto que pega un crítico y ahora también aplica tres acumulaciones de la pasiva así que realmente si le pegas ese rebote un campeón enemigo a directamente llegarás a poder hacer muchísimo más daño con el resto de ataques o habilidades y en cuanto a la segunda tiene algo nuevo y que cuando atacas a un objetivo realmente con el máximo acumulaciones de la pasiva se reduce el enfriamiento restante de la habilidad en un segundo no va a estar disponible este rebote chicos para lo que sería el 29 de mayo entre dos semanitas realmente va a estar disponible en esta versión y bueno por supuesto les traeré un vídeo aquí en el canal más completo con todos los cambios que si van a mover algún tipo de cosas de balance todo lo que necesitan saber sobre este rebote también lo traeré aquí en el canal continuamos con paik porque es cierto que paik realmente está haciendo desastres en la grieta así que su tercera habilidad reduce la duración del aturdamiento ya que era muy complejo realmente contrarrestarlo y en partida pero bueno nada más solamente eso para este campeón en cuanto a ramos no ramón el rueda su pasiva aumenta la velocidad de movimiento y en cuanto a la primera habilidad también aumenta un 10% más la velocidad máxima de movimiento con esta habilidad así que bueno aumentó una pequeña mejora para ramoncito en esta versión seguimos con riven o en los cambios interesantes a ver cómo queda riven después de esta versión porque recuerda que tenemos una nueva mecánica en su definitiva y es que si consigues kills o asistencias mientras tengas la ulti activa se reinicia el lanzamiento de la onda de choque y aumenta la duración de la habilidad 3 segundos más hasta 12 segundos y que esto lo que va a hacer es que el rive ahora tenga una mejor presencia obviamente las peleas por equipos que suele la cosa que más factores estaba pasando en el juego así bueno cada vez que consigues una aquí la asistencia se reinicia la ulti aumenta la duración obviamente de la pasiva de la última que te obviamente mucho más daño y también es activa para poder lanzarla las veces que quieras así que no va a estar disponible también este rigor el 29 de mayo junto con el de miss fortune y por supuesto como es el volumen y fortune les traeré un vídeo completo en el canal para que sepan todo lo que se viene para estos cambios con riven también tenemos a sueño que aquí en este parche era de ser realmente un buen bufeo pues sobre todo para jugarlo en la mid lane porque por las estadísticas básicas la resistencia mágica realmente base la aumentan de 32 a 36 y también en lo que sería la resistencia mágica por nivel que iba de 1.5 ahora será de 2 por nivel así que creo que va a ser bueno para contrarrestar ciertos magos hacerle un poquito de counter y en cuanto a la primera habilidad aumenta un poco el daño base de los primeros rayos y un 4% de su escalado por poder habilidad y para los rayos consecutivos también aumenta un 2% más de su escala así que uso embufiado para este parche seguimos con talón que bueno que es cierto que talón realmente estaba bastante fuerte así que la primera vida reduce el daño base de lo que será la habilidad a distancia no pero aumenta la relación de vida cuando asesinas a un enemigo al menos su estadística mínima que ahora es de 35 de restos y exactamente igual y en cuanto a la segunda reducen el daño base y el escalado cuando activas la habilidad y el retorno de las dagas sólo reducen el daño base así que tampoco es que es un nerfeo de locos para tal vez un poquito un cambio ahí de balance de balance realmente para dejarlo no tan fuerte pero tampoco quiere decir que vaya a salir del meta ahora continuamos con lo que sería los cambios de jugabilidad porque tenemos cosas interesantes en esta versión comenzamos con lo que sería la hidra titánica no tenemos un nerfeo realmente para este ítem lo que sería la estadística básica que lo que te otorga la vida máxima y antes iba de 550 ahora será 450 o sea 100 menos para este parche y pasamos con la capa de fuego solar el mejor cambio para mí este parche voy a explicar realmente porque me encanta esto que va a ser riot bueno el precio se lo reduce antes era 3000 ahora será 2900 en cuanto a la pasiva aumenta el alcance del daño a 325 se va a ser un radio movimiento mucho más grande para poder aplicar lo que sería la pasiva de este ítem y también aumentan el daño adicional que le causa a los enemigos tras dañarlos con inmolar que ahora va en un con un 11 por ciento y también reduce las acumulaciones a 4 que quiere decir realmente esto no que vas a causar realmente más daño con la pasiva y será mucho más fácil activar la otra pasiva porque son menos acumulaciones así que realmente es un ítem muy interesante yo creo que hace tiempo se necesitaba otra cosa que contrarrestes y le haga un poquito de frente al meta del corazón de acero y este es el caso o sea lo que va a pasar con esta capa de fuego solar realmente es que quizás otros campeones ya no producen tanto el corazón de acero a los tanques sobre todo obviamente no lo producen tanto sino que también necesitas situaciones elijan hacerse la capa de fuego solar del primer ítem y ya está y juegan con ese ítem en la fase líneas en la partida así que es un cambio interesante en cuanto al meta de los tanques también tenemos cambios a lo que sería el mona maná que realmente la pasiva aumenta el daño de ataque que otorga en base a tu maná máximo que solo un 0.5 por ciento más pero bueno una mejorita para este ítem y también tenemos cambios a la llegada del invierno y ten realmente bastante olvidado en el meta pero bueno la pasiva aumenta en la vida adicional que te otorga según tu maná máximo un 2 por ciento más para esta versión y en cuanto a los fauces de ben mortius esto cambio también es bastante bueno porque porque la pasiva el escudo ya no decae con el tiempo así que tú realmente vas a esta que el escudo como siempre lo haces con tu daño realmente que realices y simplemente ese jugo no es que se va a ir a segundo sino que se va a quedar ahí así que creo que es bastante bueno porque te puedes preparar obviamente para las peleas para estar en el escudo cargado vas a poder contrastar mucho mejor el daño mágico así que creo que es un buen cambio para este parche y bueno para finalizar chicos tenemos las skins que eran para esta versión tenemos la skin de gragas vándalo cromático también llegará la de brand tenemos la de corqui tenemos la de serie y tenemos una edición especial de brand también seguramente muchos se van a preguntar qué pasa con otras esquinas los cromáticos after volverán no volverán pues si vuelve samira eco y jeans las tres esquinas realmente que tuvimos sobre esta temática cuando salieron al principio así que bueno realmente van a llegar todas y esto también esto también quiere decir y lo tengo que aclarar que seguramente va a ser gacha no primero porque las esquinas antiguas a la tienda o lo que sea y segundo porque la edición especial de brand creo que lo dice todo eso va a ser solamente algunos cofrecitos y todo el tema ya veremos si rayos realmente hace un gacha general si las esquinas simplemente también las ponen en la tienda las las antiguas así que eso ya lo veremos más adelante cuando cuando se confirme pero bueno ya saben que llegarán estas skins en esta versión así que bueno chicos esto realmente sería todo sobre este parche 5.1b espero que les haya gustado mucho el vídeo como siempre aquí les habló su amigo after más en la próxima y hasta luego